Cumbia Grupo Maravilla De Rojo y Revilla Dile que no quieres Esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Dile que no quieres Esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Que conmigo tú es mejor Que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor Porque quieres todito mi amor Que conmigo tú es mejor Quieres todito mi amor Que conmigo tú es mejor Porque quieres todito mi amor Mira nada más, mira nada más Que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Mira nada más, mira nada más Mira nada más Que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh mira nada más, mira nada más Que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Porque conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Porque quieres todito mi amor Y en la Universidad de la Cumbia, el maestro Robin Revilla Dile que no quieres esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Dile que no quieres esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque que eres todito mi amor Mira nada más, mira nada más, que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Mira nada más, mira nada más, que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh no Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que conmigo tú es mejor, porque que eres todito mi amor Antoni Revilla Echale sabor Que conmigo tú es mejor, porque eres todito mi amor